La palabra estaba junto a Dios Y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este venía como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció Vino a su casa y los suyos no lo recibieron Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón Sino que han nacido de Dios Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo Este es de quien dije El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí Porque existía antes que yo Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia Porque la ley se dio por medio de Moisés La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás Dios unigénito que está en el seno del Padre Es quien nos lo ha dado a conocer Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio es un Evangelio clásico En el sentido de que ya lo hemos oído Otras veces en este periodo de Navidad Especialmente el mismo día de Navidad Sabéis que el día de Navidad tiene Cuatro misas diferentes La misa de la Vigilia La más famosa que es la misa del Gallo Donde se ve el nacimiento de Cristo Después la misa de la Aurora Donde se ve sobre todo la adoración de los pastores Y la misa del día de Navidad Donde se lee el mismo Evangelio que hemos leído hoy O sea el Evangelio de San Juan Donde se nos plantea y se nos muestra Que este niño, el que ha nacido, el Cristo Es la palabra de Dios Dios es aquel por el cual se ha hecho ya el mundo El que existe desde el principio El que está con el Padre Es Dios mismo que se ha hecho hombre Para nuestra salvación Y el mundo se divide entre los que creen Y los que no creen Pero no es tan sencillo De hecho el mismo San Juan en la primera lectura Nos da un matiz Muy curioso Que es muy propio de su momento De su época Pero en el fondo de todas las épocas Y de la nuestra especialísimamente también Nos dice en la primera lectura Habéis oído que iba a venir un anticristo Pues bien Muchos anticristos han aparecido Salieron de entre nosotros Pero no eran de los nuestros Porque si hubieran sido de los nuestros Hubieran permanecido con nosotros ¿De quién está hablando aquí San Juan? Pues de aquellos que fueron cristianos Pero en los momentos difíciles Recordemos que vinieron persecuciones Muy grandes Sobre todo a partir de Nerón Pero ya había habido otras persecuciones anteriores Sobre todo por parte de los mismos judíos Recordemos la acción del mismo Saulo San Pablo antes de ser santo Pero todos estos durante mucho tiempo Muchos, la mayoría Mantuvieron la fe Pero hubieron unos cuantos Que fueron traidores a la fe Y eso especialmente Pero no solo En momentos de persecución Pero sobre todo Cuando entraban ideologías Dinero de por medio El vivir bien El no querer tener problemas Y buscar cualquier otra cosa Que les satisfaga más Sobre todo a nivel mundano Y eso se ha cumplido en nuestra época De una forma espléndida En el siglo XX y XXI También el XIX Pero sobre todo el XX y el XXI Esto se ha dado muchísimo Cuantos de nuestros políticos Y no solo políticos Pero no solo políticos Economistas Catedráticos de universidad De los que han ido contra la fe Cuando uno analiza sus vidas No digo todos Porque habrá de todo Pero muchos de ellos Fueron hijos de familias cristianas Fueron bautizados Fueron educados cristianamente Y rechazaron su fe Fueron anticristos Y son anticristos Y se dejan llevar Por todas las ideologías De este mundo Y por el afán Del dinero Del poder De cualquier cosa Para poder Triunfar aparentemente En este mundo Y se convierten en anticristos Como decía Algún papa No recuerdo cual En este momento Pero decía Los peores Son los que han sido cristianos Porque cuando uno Ya ha sido cristiano Entonces tiene Las armas Y el demonio Ya no tiene un demonio dentro Tiene muchos demonios dentro Cuando abandona la fe Es un poco aquel Evangelio Que nos habla de esto Cuando uno Ha limpiado su casa O sea Cuando uno se ha hecho cristiano Cuando ha dejado el diablo Cuando todo está arreglado Y ordenado Si no se preocupa De vivir bien la fe Vienen ya no uno Sino muchos demonios Y es mucho peor Como estaba después De como estaba antes Y eso pasa En muchos cristianos Que dejándose llevar Desde la New Age O dejándose llevar Por cualquier ideología Del momento Pasan a ser mucho peores Y destruyen la sociedad Mucho más Que si no fuesen cristianos Por eso muchísimos De los De los peores Son gente Que había tenido fe Aunque fuera solo de niño Aunque fuera de joven Y se fueron Y se fueron apartando Y haciendo méritos Precisamente Ante los demás Siendo anticristiano Como en el lenguaje De Juan De San Juan Siendo anticristos Y entonces se entiende Un poco más Lo que pasa en nuestra época Esa mentalidad Anticrística Anticristiana Contra Cristo Hay que hacerlo Desaparecer De la vida del mundo Pero esto no se hace Para decir Los demás Que malos son Sino para decir Cuidado con nosotros O estamos con Cristo O acabaremos Estando contra Cristo O vivimos La vida de la gracia La vida de santidad O también nosotros Seremos de lo mismo Por eso la conversión Es continua Diaria Dándonos cuenta De que El centro de nuestra vida De ser Cristo De que sin Él Nada podemos Y que Él Es el que Nos da la vida No solo la vida material Que también depende de Él Sino sobre todo El que nos abre las puertas A la vida eterna Y que él No solo la vida Les puertas